¡Suscríbete al canal! Estoy grabando este episodio después de haber grabado el otro Así que no he visto los comentarios del anterior Espero que les haya gustado Pero bueno, vamos allá, vamos a ver qué se puede hacer en este episodio Y en el anterior episodio les dije que a lo mejor en el siguiente episodio, o sea en este Iba a explorar lo que es la parte de abajo Pero, yo creo que como son tantos bloques voy a seguir explorando esta parte Pero me voy a ir del otro lado, ¿saben? Este, me fui, en el episodio anterior me fui hacia acá Ahora me voy a ir hacia allá Y vamos a ver qué nos depara el destino, qué nos depara el futuro Qué nos depara, no sé ya ni hablar Qué nos depara este mapa Que, bueno, como bien No, fuego otra vez no ¿Se escucha el fuego? ¿Se escucha el fuego? Pero solo se escucha, o sea, se escucha pero no, no bien Ah, aquí está el fuego Ah, aquí es donde el humo que nos mata O sea que ya estuve aquí ¿Cómo rayos? Joder, eso ya estuve A ver, si yo me fui derecho hacia allá Vale Por eso digo que mejor me voy de este lado Que de este lado era donde me gustaba más Aquí el colorcito verde Sí, sí, sí Es que el verde, el verde es vida Aquí no puedo No sé qué dije ¿Qué? ¿Por qué no? Ah, ok Aquí hay otro De hecho le voy a cambiar esto que tengo aquí No sé si cambiárselo O los pantalones Dice ¿Qué? ¿Qué dice? A ver Le voy a cambiar esto Es que no sé Le voy a cambiar los pantalones Creo que la pechera me cubre un poco más Bueno, no es que me cubra tanta cosa pero Además los pantalones Dame, dame Ah, mi hijo Que no se los puedo dar si están dañados Joder Madre mía Con los sonidos extraños Todos raros Oh Oh, oh Ya tengo Ya tengo para hacerme una Una comida Una Un estofado de champiñones Oh, sí Oh, yeah Oh Un momento No sé para qué me dieron Los palos Y el hilo Pero yo ya puedo hacerme un arco Pero no sé si me Sea muy útil el arco aquí No lo sé chicos Me lo voy a guardar Voy a esperar ¿De dónde viene? Ya la viene de allá Me voy a ir derecho Porque como saben Estoy dando vuelta Ah, ok Joder Soy yo Y esto lleva un poco de lag No sé Eh, pero aquí Aquí ya pasé Joder Esto Esto no me está gustando nada Pero ¿Cómo pasé por...? Es que estoy dando puras vueltas en círculo ¿Qué dices? Quita, quita, quita Vámonos 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 Súbete, súbete Mob 11 O sea ¿Esto qué rayos es? No sé ni en dónde puse las escaleras Joder Es que vean cuántos cubos son Vale Me vine para acá Me fui derecho No, 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 no No me fui derecho Me fui para acá Me vine para acá ¿Para acá podría ser? Sí, aquí está el... Es que aquí está algo No lo puedo pegar Voy a dar la vuelta Y aquí... Pues no hay nada Voy a ir por aquí Ok A ver, hacia allá está el fuego ¿No? Voy a abrir esto Para saber que ya vine por ahí ¿Y por qué no te abres? ¡Ábrete, sésamo! Ok Joder Esto va... No sé por qué va lagueado Joder Me voy a ir hacia acá Ya me estoy perdiendo horrible Ya no sé ni en dónde estoy Solo espero que Joder Voy a dar unas Vueltas más Y voy hacia abajo Joder ¿Fue aquí eso? No Ahí sube Vale Vale, aquí no hay nada Joder Si ven... Si ven... Arriba Parece como que si también hubiera algo Pero no puedo subir O sea, no sé cómo subir hacia allá Los rojos no me gustan ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No veo nada No veo nada ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es? A ver, pero, 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 pero Creo que me, me... La... La compu está un poco lenta ¿Esto qué rayos es? ¿Es sangre? Joder Esa habitación se llenó de sangre Madre mía Y ahora no puedo avanzar Corre Bueno, me voy a ir hacia acá Si me dejara ¡Ay! Yo puedo ¡Ay! Joder La habitación se llenó de sangre ¡Ay! ¡Hasta sudé! Malditos arañones Pero muéranse, joder Ya sé qué me voy a hacer con esos palos Tengo dos de madera Y me voy a hacer una espada de madera Sí, 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 sí ¡Sude, joder! A ver, esto lo voy a dejar por aquí La mesa la voy a poner por aquí Madre mía No, que es un palo Joder, estoy nervioso ¡Déjenme! Joder, ¿verdad? Qué buena espada Voy a quitar esto Me lo voy a llevar Porque lo voy a necesitar después Estoy casi seguro A ver, me voy a quitar esto La espada me la voy a dejar por aquí Y ahora no sé de dónde vine Vale, vine de allá Porque está abierto ahí Ok Si mal no recuerdo La sangre estaba a la izquierda No voy a ir Porque si no Se me va a inundar este también Y aquí Joder, los rojos ¿Este qué color era? Verde O sea, verde de la vida De la esperanza y del amor Y del... Ah, no, este es del amor Creo que en los rojos Que más me da miedo No me ha tocado nada todavía Malo, por así decirlo Y aquí tampoco Blanco En los blancos En los blancos hay gente O sea, creo que en los blancos hay gente Dice Joder Esos sonidos me desconcentran Quiero ver qué hay aquí Comida, comida, comida Pluma La pluma y el pedernal ¿Para qué creen que son? Para ser flechas Entonces ¿Me puedo hacer o nada? Joder, con esos sonidos Soy un Minecraft ¿Qué decía? Minecraft está... ¿Qué? Espérate, ponle... No No me dejan leer todo lo que dicen Pero decía algo Que los jugadores de Minecraft Aquí Que son jugadores de Minecraft Y que Hacen cosas de Minecraft Joder, es que ya no puedo cambiar nada Porque no tengo La pechera Y el pantalón Pues me lo quise poner Dije Ah, pues me lo pongo Vamos allá Vamos a ver qué ¿Qué? ¡Eh! Los dos... No, no Estos me van a matar Estos me van a matar ¡Uy! ¡Ay! Joder Ahí fui rápido Ahí fui rápido Estos me van a matar Estas porquerías ¿De qué los puedo matar? No les llevo, ¿verdad? Estas cosas me van a matar Ya vieron En el verde Es donde salen cosas O sea El verde de la vida Y de la esperanza Y de todo A ver, aquí hay aldeanos ¡Joder! Aldeanos Estos no son aldeanos ¡Uy! ¿Hacia dónde voy? Hacia acá Allá no está cayendo Quiero la galleta Necesito recuperar vida Sí, aldeanos Me encantan tus aldeanos Mira, este se llama Jorge Este se llama Gertrudis Y este a Pánfilo Hola Pánfilo ¿Cómo estás? Muy bien Ah, muy chas Vale Vámonos de aquí Joder, me estoy volviendo loco En este mapa Ya saben lo que pasa En los verdes, ¿verdad? A ver, pero si en el... Yo pensé que en los blancos Salían aldeanos En el verde En el blanco Me salieron flechas O sea que en el verde Me van a salir aldeanos Ah, no me va a salir nada Vámonos de aquí Los rojos no me han salido nada Pero ahora sí me va a salir algo ¿Verdad? Espada en mano ¡Fua! Chicos Vamos a la batalla ¡Fua! ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién me está pegando? ¿Quién me está pegando? Joder No sé ni qué estoy haciendo Me se acaba de drogar Vamos a ver qué tengo Náusea Me dieron náusea Por no sé cuántos segundos Aquí había un aldeano No estoy tan loco Aquí había un aldeano ¿En dónde está? Joder Y ya no tengo comida Ya no voy a recuperar vida Y aquí No hay nada Que decía Ey ven Ok vengo de allá Yo dije Y si empiezo a dar vuelta Por aquí Blanco Aldeanos ¿Eh? ¿Eh? Normalmente salen aldeanos En los blancos Pero 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 No sé por qué No sé por qué No sé por qué ¿Qué dice? ¿Qué dice? We all are going to die in here Dice que vamos a morir aquí O sea Yo no sé tú Pero yo no quiero Bueno Ya morí tres veces Creo cuatro pesos Tuve que salvar Joder ese sonido Yourselves Es Salvarnos No No recuerdo Que es Yourselves Pero Me han dado Dos hojas de papel Que no sirven Absolutamente Para nada Vamos a explorar Unas Aquí ya estuve Vale Ya estoy dando vueltas En círculo Otra vez Cosa que No me gusta Para nada Y me voy a acabar Estas tres Escaleras Y yo creo que Lo vamos a dejar Por aquí chicos Y para el siguiente episodio Bueno Todo depende Si veo que les gustó El primer episodio Y este Ya voy a seguir grabándolo Entonces Si es así Vamos a bajar un nivel más Y vamos a ver Que hay en los cubos de abajo Entonces ¡Uy! No lo voy a voltear a ver Pero lo quiero ver Joder Vean su cara Vean su cara Voltea Voltea Enderman ¿Creen que lo pueda matar? Vean su cara O sea Su cara Y si lo mato Me da una Ender Pearl Si le diera Estaría mejor Sí Mátalo Claro Tú puedes matarlo Al fin No es nada difícil Joder Chicos Lo voy a dejar por aquí Porque ya no sé Ni en dónde estoy Solo quiero ver Si se puede bajar aquí Joder Estos sonidos Sí se puede Ya Aquí hay más Ya me voy Ya me voy Lo dejamos hasta por aquí chicos Nos vemos en el siguiente video Y tengo una más Que la voy a usar Y me voy a ir Me la juego Me la juego ¿Aquí qué hay? No hay nada ¿Qué va a haber? ¿Qué es esto? Pues aquí ya no tengo salida Voy a tener que romper Chicos nos vemos en el siguiente episodio Si les gusta pues Ustedes tenganme si quieren que lo siga subiendo Y bueno Espero que les haya gustado este episodio Yo me la pasé un poco mal la verdad Estoy sudando ya Joder Cuando me salieron las areñas Bueno espero que les haya gustado Chicos nos vemos en el siguiente episodio Un saludo a todos Y bye Dejen y me quito aquí mi destab Para que vean mi sudadera Vean mi sudadera Es que Es que vean mi sudadera ¿A poco no es igual? Nos vemos en el siguiente episodio Bye